Este es el que te tengo para No habrán llegado todavía, me imagino Vamos dentro, ahí estoy yo dentro para estar más tranquilo Vamos dentro, podemos separar un poquito, no podemos estar en comida 5 minutos de la que empezamos Ya, pero si está de agobiados así todo el rato, pues al sante Vale, pues entonces Sí, que es aparte de un rato, pero sí Sí, sí, sí Aquí me hago Aquí me hago ¿Alguien puede dejar estar ahí dentro? ¿El juego tranquilo? ¿Dónde está la distancia? Vale, intenta... ¿Qué es la esquina? ¿Qué es la esquina? ¿Está aquí? A ver, a ver, a ver Aquí es mucho ¿Qué cartelita de medio de esto que exista aquí? Porque no, es que ya no hagas nada Pero vamos a pedir laetera ¿Dilina, por favor? No, no, no está listado Dile que te treiné Dile que te treiné Dile que te treiné ¿Dile que te treiné 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 Que te da falta Poder ¡Gracias!